¡REMIX! ¡Vamos a bailar cumbia! Señoras y señores, que nadie se quede sentado porque esta noche se viene a bailar. Yo quiero ver a Ozzy en la pista, porque esta canción se la voy a dedicar a él. Con mucho cariño para ti Ozzy, espero que bailes esta rola que te dedico a ti. Y dice... ¡Que llores la acordeón! ¡Happy birthday day! ¡Sonido Alexis! ¡Azaconi Island! ¡Osiris! ¡Yara! ¡Ashley! ¡Pantera! ¡Esa Pantera! ¡Ese con Erigo! ¡En Bridgeport! ¡Charlie Reeds! ¡Ese Ozzy! ¡Ozzy! ¡Ozzy! ¡Ese Ozzy! ¡Ese Ozzy! ¡Ese Ozzy! ¡Ese Azzy! ¡Ese Ozzy! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma C-C-C-C-C-C-C-C-L-U-D Y dice Que llore en la acordeón Sonido Rayo Lancer Un éxito más Se llama New York El sello de Caluda Tiene mi hermanito Panchito Candela Esa noche Para Elizabeth La chica sonidera La madrina de todos los sonidos de Nueva York Ay mi madre Ya viene mi cumpleaños En marzo Suena de Toda la gente de México El tigre sonidero El amigo cordial Esta noche Panchito Candela El tranzas Estrellita sonidera Traviesita encantadora Felicidades Estrellas en la calle Que lloren la carrera C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-L-U-D No van señor No van señor Ese trance es haciendo terrorismo Las manotas Y dicen Cacán Próximo 20 La presencia Sonido Arco Estéreo Frecuencia Colombiana aquí en los reyes bar sonido en sensación gitana K K K K K K K K K Graco Mix los bollegitos del sabor Báilele K K K K K K K K K el caballo la cámara chambrero ay mamachita Hasta ahí nada más Damas y caballeros Ha llegado el momento de que compartamos El escenario con mi carnal Sonido Candela Por ahí viene la presencia Sonido Gilmanet Sonido Éxtasis Que ya están con nosotros